Muy bien, estamos con Ricardo Roldán. Bueno, profe, acá de finalizar el partido, un empate acá en este duro estadio, ¿no? Sí, duro escenario. Sí, la verdad es que ellos estuvieron por ahí mirando así de la óptica, ¿no es cierto? Tuvieron el control de la pelota la mayoría del tiempo, pero no tenía por dónde entrar. Sábado los primeros minutos, ¿no? Hay un par de situaciones que no le quedaron claras a ellos. Pero después nosotros empezamos a controlar un poco más la pelota. Se hizo fuerte los midelanteros. Ese primer tiempo, tanto Navarro como Verdugo empezaron a bancar la pelota. Creamos varias situaciones así, sobre todo de pelota parada, ¿no? Y bueno, en el segundo tiempo, el único error que hemos tenido en defensa nos costó el gol. Y bueno, el apuestre fue el empate. Pero partió difícil, difícil. Y bueno, nosotros, no se excusa, ¿no? Pero venía un poco diezmado. Pero la verdad que me gustó, por lo menos los chicos casos de Verdugo, de que estuvo a la altura de las circunstancias. Fue un buen planteo el de Mitre, ¿no? Pero el término del empate fue error de Mitre o mérito de Tabacal. Y por ahí son cosas, ¿no es cierto?, de que, recién estaba hablando ahí con Martín, que el defensor cuando lo va a pasar la pelota, y la pelota queda más o menos ahí cerca, hay que retroceder. Cosa de que al rival no le podamos dar, ¿no es cierto?, el lujo de dominarla y parar sobre todo dentro del área. Bueno, son cosas esas de que hay que aprender. Pero no sé si nosotros, creo yo, de que nos podíamos haber llevado los tres puntos, porque ellos abusaban mucho por ahí de pelotas, lo buscaban a nueve, ¿no es cierto?, sobre todo por arriba, y eso nos complicaba un poco. Pero yo creo que el empate es justo. Un punto bastante importante, siguen siendo escoltas. Y sí, y podemos seguir siendo escoltas, a pesar de algunos resultados que se puedan dar de positivos para los que nos siguen. Así que, bueno, nosotros tenemos que reafirmarlo ahora, bueno, no sé si jugaremos, creo que el viernes, jugaremos el viernes, y bueno, si tenemos la suerte de ganarlo, también estaríamos prendidos ahí, sobre todo en el segundo puesto. Profe, de acá lo que queda del campeonato, ¿no?, ¿con cuántos puntos crees que más o menos se puede clasificar? Yo creo, nosotros ahora nos fuimos con siete, ocho puntos más, yo creo que ya estamos. ¿Por qué? Porque los otros equipos que vienen abajo también tienen que jugar entre ellos, y bueno, nosotros por ahí tenemos equipos que están mucho más abajo, ¿no?, salvo Talleres, ¿no?, Talleres que está ahí peleando, pero en esto nosotros nos tenemos que hacer fuerte local. Creo que este es el séptimo partido que estamos sumando, y bueno, si nosotros nos hacemos fuerte local, creo que tenemos grandes chances de clasificar, sea primero o quinto. No, gracias a ustedes.